Adier es un revolucionario sistema auditivo de conducción ósea. Es una solución adhesiva no quirúrgica que no aplica presión sobre la piel. Es muy cómodo de llevar y permanece en una posición óptima ofreciendo un acceso constante al sonido. Adier es sencillo y de fácil manejo. El adaptador adhesivo Adier se coloca sobre la piel detrás de la oreja. El procesador de audio Adier se conecta al adaptador adhesivo mediante un conector rápido. El procesador de audio recoge las ondas sonoras y las convierte en vibraciones. El procesador de audio las transmite al hueso a través del adaptador adhesivo. El hueso transfiere las vibraciones al oído interno, donde son percibidas como sonido. Su aspecto estético es excelente y puede llevarse discretamente detrás de la oreja. Con este concepto único, Adier ofrece una solución viable proporcionando una vida llena de sonidos. Pegar. Unir. Oír. Adier. Soync. Son. Prochríe. Unir. Oír.